¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy nos encontramos en el cantón Puyango de la provincia de Loja. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Alain? ¿Qué tal amigos televidentes? Puyango se encuentra ubicado al extremo sur occidental de la provincia de Loja. Limita al norte con el cantón Paltas y la provincia de Loro. Al sur con los cantones de Celica y Pindal y al este con parte de Celica y Paltas. Y al oeste con Zapotillo y la República del Perú. Pero sabías Andrea que sus características geográficas lo convierten en uno de los cantones más importantes de la provincia de Loja. Y desde aquí, desde el parque central del cantón Puyango, ¿qué te parece si les damos paso ya a Gabriela? Que nos tiene preparados los avances y el primer reportaje del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Gracias Alain. Hoy en Miradas desde Puyango, conoceremos el proceso de extracción de la miel de Cacanambo, el centro de rehabilitación para niños especiales y las aguas sulfurosas. Acompanemos. Alamor es una pequeña parroquia ubicada en el cantón Puyango. Un lugar con un clima muy caluroso, con gente amable y con unos atractivos turísticos realmente impresionantes. Les invito a dar una mirada a este hermoso lugar en la provincia de Loja. Es un cantón privilegiado en lo que es el aspecto de agricultura y ganadería. Puyango fue hace tiempo una fuente muy grande de abastezadora de café de altura, que incluso hasta hoy se lo lleva a otros países. De igual manera, pues el ganado que se produce aquí en gran cantidad, pues es un ganado de carne. La gente muy amable, especialmente sitios turísticos. Yo creo que es importante que nos vengan a visitar, a conocer lo que tanto se pregona, pero desgraciadamente no se da la difusión necesaria, como es el caso del bosque petrificado de Puyango, que se dice que es uno de los dos que existen en el mundo. Aparte de eso, tenemos las aguas sulfurosas del Arenal muy bonitas, muy hermosas, que hay que darle otro toque. Tenemos aquí nuestro centro recreacional que espera al turista para que pueda disfrutar del clima y de las posibilidades que tiene, igualmente, visitar los paisajes, que son hermosísimos, vicentinos, se puede disfrutar incluso en este verano. Hay una gran producción de naranja, no sé si ustedes podrían llegar allá, que desgraciadamente no es bien trabajada para que se le dé el valor agregado, pero pensamos impulsarlo, estamos para eso. Igualmente, como municipalidad, invitamos, tenemos un referente en lo que tiene que ver con la recolección de basuras, que hemos sido visitados hasta el vecino Cantón del Perú a tener una referencia y poder replicar en su país. Por lo tanto, tenemos la gran satisfacción de presentar eso también como una alternativa de visita. Gente hospitalaria y laboriosa, prodigiosa en cultivar a flor del alma, con tus voces cantarinas vibra el alma, y germina de verdor siempre al amor. El centro de al amor, pues tenemos una joya arquitectónica que es el reloj de ocho esferas, que no hay en el país, no hay en Sudamérica, creo yo algo he escuchado que hay en Chile, pero no verídicamente, es un reloj construido para nuestro cantón, construido para nuestro clima y que una sola máquina permite el funcionamiento de las ocho esferas. Y gracias a Dios se consiguió que sea declarada como una joya arquitectónica del país. Hay muchas calles que no están bien trabajadas, necesitamos mucho presupuesto, pero vamos avanzando, hemos logrado bastante. Tenemos buenos hoteles de infraestructura, tenemos hoteles excelentes, que son muy reconocidos por los turistas, por la gente que nos visita, además hay salones, o en lo que se refiere a la gastronomía, hay buenos restaurantes, hay comidas típicas, que son el deleite de todas las personas que conocen nuestro cantón, por lo tanto yo creo que merece poder ser tomado en cuenta en el contexto turístico dentro del país. Yo nací en el año de 1934, aquí en esta tierra. Todavía existe mi casita donde nací. No puedo decir otra cosa que ha sido una tierra muy hermosa, muy acogedora. Esta ha sido la patria chica de nosotros, que todo nos ha parecido maravilloso. La imagen de nuestra gran ciudad, tu belleza y tradición a la moreña, estudia para... Para educarnos, nuestros padres tuvieron que mandarnos a educar a Loja, porque aquí la escuela solo había hasta cuarto grado. La estructura de este lugar era casi las casas de bareque, pocas eran las de adobe, y si alguna persona hacía una casita de adobe, era porque ya estaba progresando en su situación económica. Estamos elaborando un gran proyecto para mejorar nuestro centro, que es donde llega el turista. O sea, que el turista llega, se ubica en el parque y ve los referentes que tiene la iglesia, todo eso. Por ventaja hemos incrementado y hemos incentivado que se maneje el internet para que la gente que llegue pueda colocar su laptop aquí en el parque y pueda trabajar. Las mujeres nos gusta trabajar hombro a hombro con los esposos. Aquí, si usted sale a pasear por el pueblo, por los barrios, usted no ve una mujer sentada. Tiene que estar trabajando en lo que pueda. Decirles a las personas que aún no conocen Puyango que se han perdido lo mejor. Creo yo que este cantón es el prodigio de la naturaleza. En lo posterior, con la vialidad que se haga bien, vamos a tener una gran afluencia de turistas, que es lo que va a mejorar también económicamente a todas y cada una de las personas que habitan este cantón. Pues mi invitación verdaderamente es que todo ser humano pueda venir a visitar aquí este bello cantón de Puyango, con su cabecera cantonal que es Alamor. Vale la pena verdaderamente venir a visitar estas tierras hermosas. En la parroquia Vicentino encontramos una familia que se dedica a la extracción de miel de Cananambo. Veamos cómo desarrollan esta difícil obra. Prácticamente esto ya que se llega a ser una apicultoria, por lo que ya tenemos bastantitas. Y claro, no me dedico solo a ellos también, tengo algunas actividades, pero he visto un poco solventable también esta situación de chavejitas. Entonces yo me, y nosotros pues aquí están mis hijos, estamos tratando de buscar lo mejor posible para el futuro, que de pronto en tiempos que no hay cosecha. Yo, sin que nadie me dé un principio, una indicación de cuando comencé a cultivar, en primer lugar me gustó y me dediqué un poco a cuidarlas, a encasararlas y a tratar de lo mejor. Y para encasararlas, para traerlas aquí para que se adapten, se las trae en la temporada del verano, de junio a diciembre. Entonces ellos pegan tranquilamente, viene el invierno y siguen de lado. Nosotros, yo de mi parte me propongo a sembrar las flores, les ayudo con la florestación, el tilo, flores de jardines, y como aquí por naturaleza hay naranjos, muchos árboles de fruta, entonces ellos se alimentan. Y luego de traerlas, como estábamos hablando, la base para pegar, para adaptarse a ellos, para vivir. A ellos les gusta el clima caliente, ya, templado. Es que en el frío no hay vegetación mucho, pasa lloviendo. Y para esto, según mi conocimiento, me han dicho que sí me doy cuenta que ellos necesitan el verano para que la miel corte, porque ellos la encuentran en las flores, agüita, y no pueden trabajar. En el tiempo de cosecha, se la cultiva dos veces al año. En junio o julio, le sacamos el poling, y ahí hacen solo poling. Y se le saca eso para diciembre, hacen purita miel. Amigos televidentes, quédense en nuestra sintonía, porque más adelante podrá ver en la segunda parte este interesante reportaje. Pero, ¿qué les parece si ahora damos una mirada a las aguas sulfurosas, que son muy visitadas por propios y extraños, debido a su alto contenido de vitaminas y minerales, ya que son aguas con varias propiedades curativas? Estas aguas sulfurosas se habían descubierto en el año 63. En el año 63 había descubierto un curita vaca. Y es un agua bien medicinal, que se curan los granos, las espinillas, dolores de los huesos. Así cuando están con gripe, no se les quiere quitar rápido, vienen y se bañan aquí, y se van ya buenos. El cual se brinda la atención a todo turista que viene, tanto como nacional e internacional. En donde hemos descubierto como aguas medicinales, barro medicinal, en donde el lodo es un lodo que siempre se lo ha descubierto con bastantes minerales. y mucha gente ha sido, como les digo, en una parte han sido ellos curados, sanados. El agua va naciendo y el lodo va asentándose. Un lodo bien purificado de las humas. Por ejemplo, aquí vino una persona que es mismo del lugar de la parroquia Arenal, vive ahora en Alamor, y esta persona cayó así enferma con derrame, y los primeros días que le cayó así con derrame, lo traían marcado porque él no podía caminar, y vino trayendo, lo vinieron trayendo, trayendo una vez, otra vez, y él sintió mejoría y él primeramente se ponía ahí, porque hay un lodo primeramente de ponerse y luego bañarse en el lago, y entonces él se ponía ahí a rogar a Dios que le ayude con el lodo para ser sano, y entonces él se ponía el lodo y se sanó, y él está agradecido, que él pudo caminar. Originalmente fue, según lo que nos contaron a nosotros, que fue descubierta por un señor de aquí, de oriundo de la zona. No se explica por qué sale agua sulfurosa de aquí si no existe un volcán, y las bondades que tiene esta agua junto con el barro sulfuroso que tiene, está combinada en las dos. Te dice que primero te metes en ese... Desde prácticamente desde que era niño. Siempre he venido, me ha gustado el lugar, ha cambiado mucho desde que yo inicié a venir acá. Te invito a todos que conozcan el Arenal, que es una de las parroquias del Cantón Puyango. Es bonito, se encuentran con el medio ambiente, hacen un paseo turístico, un paseo de campo, y, o sea, es un lugar chévere para venir y disfrutar conmigo. Colaboro y como ya está indicando ahí las normas para el turista, entonces la agüita la llevan para tomar para el gastritis, las amebas, y hasta aquí la gente me va a colaborar, porque son normas que se les implicó recientemente. Aquí es unas aguas medicinales, y sí, yo sí veo que son sanas las personas que vienen aquí con fe, porque la fe es la que sana, y pidiéndole a Dios que con ayuda de Dios todo puede ser. Al Amor tiene muchos lugares, y aquí en la parroquia del Arenal es este el mejor lugar, y aunque le falta todavía por... le falta, no sé, que la gente venga a conocer. Está un poco solo, le falta todavía. Es un complejo turístico que realmente debería la gente valorarlo más. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya de nuestra sintonía. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas.utpl.edu.es Ya regresamos, no se vayan. Ecolag, el sabor de la pureza. Los productos Ecolag aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolag, garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva, sano y fuerte, consuma productos Ecolag. Ecolag, Ecolag, el sabor de la pureza. El municipio de Alamor ha puesto su mirada en los más necesitados y por eso ha creado el Centro de Rehabilitación para Niños Especiales que alberga a más de 60 niños. Veamos a continuación la labor humanitaria que aquí se realiza. ¡Gracias! 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 Esta unidad tiene ocho meses de estar funcionando gracias a una ayuda de parte del señor Vicepresidente de la República y también de aquí de nuestro alcalde, el doctor Víctor Hugo Tinoco, que está muy presto a ayudar a las personas con discapacidades de aquí de nuestro cantón, ya que aquí Puyango es un cantón con un alto índice de discapacidad. Ayudando mucho a las personas con discapacidad de este cantón. Hay un gran porcentaje de discapacidades dentro de este cantón. con niños especiales, jóvenes y personas de la tercera edad. Contamos con un aporte, como les dije, del CONADIS, que fue 15 mil dólares para lo que es implementación de equipos. Y la otra contraparte fue del municipio, también el personal, la contraparte fue el personal, que contamos aquí con un oficio rehabilitador. También contamos con un convenio que se hizo con la Universidad Nacional de Loja. Contamos con dos personas, dos profesionales, ya incluso que están haciendo aquí las pasantías. Ellas están dando lo que es el lenguaje y también estimulación temprano. Conejo, muy bien. ¿Y el que nos despierta? ¿Qué hace aquí? ¿Quiere aquí? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijiste? Estamos ayudando a mucha gente, incluso dolores que tengan de lesiones que se hayan hecho jugando. Todo ese tipo de dolores aquí también tienen la debida rehabilitación. Incluso nosotros estamos también, como Puyango y Alamor, que es la cabecera cantonal E-Centro, estamos ayudando incluso a los cantones vecinos, como Celica, Pindal, Zapotillo. Vienen acá también, de las Lajas, por encontrarse más cerca, vienen acá también a recibir esta ayuda que es totalmente gratis. Trabaja en tres niveles, prevenir, curar y tratar. Bueno, aquí tenemos a Carlita Ochoa, probablemente ellos trabajan con el balón, con ejercicios, con ejercicios, masajes, estimulación, para que pueda ir recuperando. La terapia que se realiza con cada paciente es de 30 a 45 minutos, y es porque si se pasa de un tiempo límite, el paciente llega a agotarse, tanto para terapia física como para terapia de lenguaje. También tenemos la ayuda del doctor Ramiro Castro, cuando queremos un neurólogo, un especialista, nosotros también hacemos la gestión y lo traemos acá. Incluso el municipio cuenta con una unidad de rehabilitación con dos médicos, un odontólogo y un médico de medicina general. Ellos son los encargados de revisar, de ver cómo van nuestros niños, cómo va su evolución, prescribir la medicina, todo. Ellos son encargados de revisar y dar atención a nuestros niños y a las personas en realidad que necesitan. ¡Gracias! El gente intoxicó, y de eso parece que está muy avanzada la enfermedad. Muy bien, está adelantando bastante. Para mí le agradezco harto a las niñas que me están ayudando. y siento que él está y me gusta mucho como hacen aquí en el centro que sigan adelante a todos los padres que tengan este problema de nuestros hijos necesito que pongan de parte le pidan a Dios por esta ayuda que él es el único que puede ayudarnos es momento de hacer una nueva pausa comercial Miradas ya regresa con más reportajes del Cantón Puyango manténgase en nuestro sentimiento Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, estos aquí en nuestro alrededor hay, yo los traigo a una hora, dos horas, hasta tres, ahora las traigo, las compro, y yo les hago cajones a mi gusto aquí. Y luego de traerlas, como estábamos hablando, la base para pegar, para adaptarse a ellos, para vivir, a ellos les gusta el clima caliente, templado. Y con esta hermosa panorámica de Alamor nos despedimos. Gracias por haber compartido con nosotros estos 30 minutos de su programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas arroba utpl punto edu punto es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!